En principio es bueno recalcar lo que usted decía en función de que existen 5 denuncias contra el doctor Luis Rodríguez. Esas 5 denuncias se han desarrollado desde el mes de noviembre hasta el día de la fecha. Y el Consejo, por una cuestión de economía procesal y de que no haya distintas causas abiertas, se unifiquen las 5 causas. Y todos los consejeros de la comisión han determinado que como la primer causa había recaído sobre el consejero anterior, yo asumí el 20 de noviembre y continuaba yo representando al mundo académico y siendo el consejero académico, es que esas 5 causas se unifican y la instrucción la voy a desarrollar desde mi vocalía. A ver, ¿todas las denuncias se referían al mismo tema? Son temas conexos, no todos iguales, por los cuales cuando se habla de unificar, se unifican por conexividad y esta conexión es subjetiva en algunos casos y objetiva en otras. Pero bueno, más allá de los términos más jurídicos, lo importante es que se van a tomar distintas medidas de prueba. Bueno, ¿cuál es particularmente para determinar si el juez cambió su patrimonio, si cajonó expedientes y por qué lo hizo? ¿Cuáles se piden? Por un lado se van a pedir las actuaciones, copias certificadas de las actuaciones del juez Luis Rodríguez en las causas en las cuales ha sido denunciado. Estas son distintas causas desarrolladas en el año 2013, 2016, se ha pedido copia, se ha pedido copia certificada de las actuaciones de la Cámara sobre el pedido de nulidad o la nulidad en esas causas en las que actuó el doctor Luis Rodríguez. También, por otro lado, como hay algunos rumores y no tenemos certeza sobre las declaraciones de la señora Pochetti sobre una causa donde lo imputan al doctor Luis Rodríguez, también hemos decidido pedirle al juez Bonadio copia certificada de la declaración de la señora Pochetti en la parte pertinente a la imputación al doctor Luis Rodríguez. Además de eso, ¿puede que la citen a declarar a ella aquí? En primer lugar, vamos a ver qué ha declarado y lo que hemos hablado que si ella quiere ampliar esa denuncia, no citarla aquí, sino dos o tres consejeros iremos a tomarle declaración a ella en el lugar donde hoy se encuentra detenida. ¿Puede Rodríguez quedar expuesto a careos ante los consejeros de la magistratura? Hoy no, hoy lo que se ha decidido es pedir informes, distintas medidas de prueba, también pedir medidas de prueba al Banco Central, a las distintas tarjetas de crédito, para ver sus movimientos financieros, también al registro de la propiedad inmueble, al registro de la propiedad automotor, tanto él como su mujer, en esto hemos pedido a que nos remitan informes para evaluar si ha tenido un incremento patrimonial distinto a lo que representan sus ingresos, y luego de eso también notificar al juez Luis Rodríguez, por lo que nos permite el reglamento a través de su artículo 11, a que él, respetando el debido proceso, él pueda venir, tomar conocimiento y asimismo defenderse de estas imputaciones.